La señora Elvia Ochoa, a quien el pasado 30 de mayo recibieron golpe en la cabeza durante un asalto en su negocio, cada día muestra más avances en su recuperación, pues este fin de semana, sus familiares compartieron un video a través de las redes sociales, donde se muestra a Elvia con un gran ánimo y ansiosa por salir a caminar. ¿Cómo están? Muchas gracias por todas sus atenciones. Yo aquí ya recuperándome ya, desde ayer más o menos ya, ya estoy hablando, y ya más o menos carburo todo, con el favor de Dios, todo bien. A ver si a la tarde salimos, aunque sea a dar una vueltecita, porque hoy estoy enfadada aquí. Nos vemos, muchos besitos a todos. Tras permanecer más de 25 días en el hospital, extraoficialmente se presume que en los próximos días la señora Elvia podrá ser dada de alta, por lo que familiares y autoridades médicas lo estarán anunciando próximamente. Por lo pronto, agradecen todo el apoyo brindado por la ciudadanía. Con imágenes de Jesús Moreno para Meganoticias. Luis Alfredo Robles.